Buenas a todos y bienvenidos a Tea Time with Aloha and Coco. Hoy estoy sumamente feliz porque hoy los voy a llevar a ustedes junto conmigo a Hobby Lobby. Pues ya saben, si no saben, pues les voy a decir y les voy a contar que Hobby Lobby ha puesto todas las decoraciones navideñas ya en la tienda. Entonces, si tienen idea de lo que quieren hacer para decorar su hogar o su árbol de Navidad, pues ahora es el momento. ¿Por qué? Porque está todo de Navidad a 50%. Entonces, quiero ir a verlo y los quiero llevar a ustedes para ver si encontramos algo pues que nos llama la atención. Sí, quiero ser completamente sincera. Tengo idea de lo que yo quiero hacer para el árbol de Navidad de nosotros de este año y la decoración, pero vamos a ver lo que hay. Ahora, la decoración que yo quería para este año 2024, Navidad de 2024, era Holly, que viene siendo la matica esa de Navidad con las fruticas esas rojas. No sé si son fruta o no, pero es esa matica. Y la razón por cual quería decorar el árbol y toda la casa con esa matica es porque acabamos de comprar un perrito. Por eso que tengo los ojos rojos porque soy sumamente alérgica alérgica a los perros, los gatos, las flores, varias cosas. Tengo alérgica a casi todo. Pero acabamos de comprar un perrito hace un mes y pues su nombre es Holly, que viene siendo la matica esa navideña. Y como nos mudamos y tenemos nuestro nuevo hogar y pues Holly acaba de entrar a nuestra familia. Era como un momento bien bonito como para incluirla en estas Navidades y pues me gustaba mucho la idea. Estoy honestamente enamorada del tema de Holly, pero yo me conozco yo misma y sé que soy el tipo de persona que cambia de mente muchísimo. Vamos a ir a explorar, vamos a ver qué es lo que tienen. Quizás no es necesario comprar decoraciones para el árbol, sino nos quedamos con el tema de Holly, pero maybe hay otras cosas que puedo decorar mi oficina o no sé, no sé. Vamos a ver lo que hay. Nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 enormes, que eran como diamantes, rubies, emeralds, oh my God, sapphires, esas piedras grandes, gigantes, qué belleza, pues honestamente me puse a pensar y dije, wow, lo que puedo hacer con ese árbol de navidad, con todas esas piedras así gigantes, pero no sé, quizás no, quizás use eso para decorar otras cosas, quizás un cumpleaños o algo, no sé, estoy como que todavía, no compré nada, me tuve que ir porque me volví loca, eso es lo primero, lo segundo que me llamó la atención fue el garland, eso que es como los, las piezas esas largas que uno puede poner como alrededor de la puerta o donde va la escalera, que eran bolitas blancas con bolitas transparentes, lo primero que me vino a mente es un bubble bath, cuando uno se baña que salen todas las burbujitas, te soy completamente honesta, no lo compré honestamente porque no sé dónde lo iba a poner, pero si me da cinco minutos más en la tienda me llevo la colección completa, para estar segura que tenía suficiente, qué belleza, y pues lo último que me llamó la atención, así que dije, no, te tienes que ir porque si no lo que te vas a gastar por gusto, los macrons, las galletitas esas francesas que eran como dos, dos galletitas y en el centro tenían como un, como la cremita esa, oh my god, qué belleza, esas tres colecciones me tenían, tengo que, es que hasta más creo que me voy a montar en el carro y voy a regresar a buscarla porque no sé, no sé qué voy a hacer con él, que vieron bastante, déjenme saber abajo en los comentarios, cuál fue la colección que le llamó la atención, mi hermana, cuál fue la colección que le llamó la atención a ustedes, ustedes son de cambiar el tema todos los años, ustedes son el tipo de persona que le gusta quedarse con el mismo tema, quizás agregar unas dos piecitas o nunca lo cambian, se van con lo mismo, lo original y pues es como una tradición que quizás le pasan esas piecitas que decoran su hogar o su árbol, se la pasan a sus hijos y después de sus hijos a sus nietos, porque yo veo tantas tradiciones bonitas, yo soy el tipo de persona que me gusta cambiar, me gusta cambiar todos los años, usualmente hago unas piecitas que son como la base, que nunca cambian y después le agrego cositas o quizás, no sé, no sé, es por lo que me dé ese año, por eso que estoy tan confundida este año, a mí me da la locura y yo lo cambio todo, todos los años, pero sí le voy a ser completamente sincera, yo usualmente no compro nada en estas tiendas que son más caritas, usualmente me voy a la tienda del dólar y compro todo lo que necesito allá, la tienda del dólar lo que tienen unas colecciones maravillosas y en cualquier momento sacan las colecciones de navidad, en cualquier momento, pues nada, espero que este video le gustó, si ustedes me han dicho varias veces, Vicky tienes que continuar a hacer videos en español, porque nos fascina cuando haces videos en español, tienes muchas personas que le encantan tus videos, pero hablamos español y por eso me voy a tratar, estoy atentando de hacer más videos, más contenido en español. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo un ratico, sí les prometo que voy a tratar por todos los remedios poder hacer más contenido en español, la verdad que me fascina, me fascina hacer videos en español, me gusta muchísimo, no solamente eso, pero me ayuda a practicar el español, porque me cuesta un poquitito de trabajo, como que me enredo un poco, y pues no debe ser así, porque el español fue mi primer idioma. Muchísimas gracias por estar conmigo un ratico, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, aquí Chichame Danos en Coco, y antes que se me olvide, no se lo olvide a ustedes, siempre manténganse con esa magia. Hasta la próxima, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!